Y lléname, Señor, con tu presión y sanción. Amén, Espíritu, Amén. Y lléname, Señor, con tu presión y sanción. Amén, Espíritu, Amén, Espíritu, Amén, Espíritu, Amén. Amén, Espíritu, Amén, Espíritu, Amén, Espíritu, Amén. Amén, Espíritu, Amén. Amén, Espíritu, Amén, Espíritu, Amén. No daré en mi tiempo a nadie más, no daré en mi vida a nadie más, porque solo tú me puedes, porque solo tú me puedes sostener. No daré en mi vida a nadie más, no daré en mi vida a nadie más, porque solo tú me puedes, porque solo tú me puedes sostener.